¿Lara? ¿Cómo te portaste hoy? Contame. ¿Qué hiciste hoy? ¿Eh? ¡Ay, qué linda patita! ¿Qué hiciste hoy? Contame. ¿Eh? Decime. ¿Hoy te portaste bien? ¿Tu hermanito? ¿Sí? ¿Vigilaste la casa? Muy bien, bien. ¿Me querés? ¿Eh? Hermosa. Contame algo. No, no. Contame. ¿Qué me va a contar? ¿Qué teniste a contarme hoy? Vení, vení, Lupita. ¿Por qué te vienes? ¿Escuchaste? ¿Eso por ahí vienes? Muy bien. Bueno. Eso. No.